¿Qué pasa familia? Hoy os voy a enseñar cómo hacer los dos mejores pases de gol dentro de FIFA. Las skills y eso está muy bien, pero no hace falta dominarlas por completo. Lo más importante a esta altura de juego es saber dar un pase y cómo darlo. Os voy a enseñar un par de ejemplos y luego os voy a explicar muy facilito y rápido cómo se hace. Vemos un pase muy directo al punto de penalti en el que el delantero está solo y es prácticamente imposible. Este pase es imparable para el jugador rival, no le va a dar tiempo a cambiar de jugador, no le va a dar tiempo a nada. Y ahora vamos a llegar en una superioridad, en un desmarque del centrocampista, pulsamos L1 para que tire el desmarque y le vamos a dar el balón a la espalda de la defensa. Este pase es mortal. Os voy a poner el ejemplo en el mando un poquito más grande y es que cuando tenemos al jugador desmarcado de forma directa podemos dar R1 y X y va a dar a ese pase templado si el jugador está un poquito lejos que va a parecer que es un centro pero es un pase bastante fuerte, ¿vale? Y en el segundo ejemplo, cuando el jugador no está tirando el desmarque a la espalda de la defensa le vamos a dar dos veces al botón de centro y le va a dar el pase al hueco justo por detrás para que podamos rematar de primero. Así que bueno, esta es una serie de cositas que os voy dando consejos, unos pequeños tutoriales para las cosas que van funcionando en el juego. Os recomiendo el vídeo de la cámara, la última que es muy meta, a mí me ha servido muchísimo. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!